Y sobre todo a Jesús, mi Señor y Salvador, porque su amor perdura para siempre. Gracias, Señor. Le quiero dar las gracias primero, antes que nada, a Papá Dios, Padre y Hijo Espíritu Santo. Gracias, primeramente, a Jesucristo por amarnos primero y permitirnos hacer todo lo que hacemos. Muy buenas, soy Will Graham. Espero que hayáis tenido un buen fin de semana para la alabanza del Señor. Antes de entrar en materia, quiero que sepáis que tenemos la nueva predicación. Está en el canal de nuestra iglesia local. Todo lo que tenéis que hacer es teclear en YouTube Palabra de Vida Almería. Entráis en YouTube Palabra de Vida Almería. Ya somos más de 12.000 suscriptores. Y el nuevo vídeo está ahí ubicado a la extrema izquierda, El Pastor Mártir. Es el penúltimo mensaje de nuestra serie sobre Juan, porque el domingo que viene, si Dios quiere, predicaré la última entrega, la última predica. Llevamos tres años y medio exponiendo el Evangelio de Juan. Y ayer hablamos sobre el llamamiento pastoral de Pedro y sobre su llamamiento al martirio. Así que aprendimos que los hijos de Dios son llamados a amar al pueblo del Señor. Y también son llamados a dar sus vidas. Dar sus vidas por causa de Cristo. Como está escrito en Filipenses 1.29. Os es concedido, no solo que creáis en Cristo, sino que también padezcáis por Él. Amén. Y sobre todo... Estoy también comentando algunas cosas relacionadas con los Grammys a principios del fin de semana. Os compartí por el Facebook. Si habéis estado en mi face, a ver si puedo compartir de nuevo pantalla. Compartí por Facebook el Reel. De un corazón dando gracias a Cristo. La dama que estáis viendo es Kim Richards. Compartí la imagen del vídeo también de Juan Luis Guerra. Puse el vídeo de Daddy Yankee. A sus marcas vi dada el año pasado en Sevilla. Alabando Dios por su Grammy. Y Daddy Yankee está Daddy Yankee también. O sea, entráis en Pastor Will Grimm en Facebook. Y podéis ver los vídeos, ¿de acuerdo? Así que, bueno, allá vosotros sí queréis, si deseáis entrar. Y, por cierto, feliz natividad a todos. Amén. Estupendo. Bueno, ¿qué ha pasado ahí? Y sobre todo a Jesús. Os comenté el otro día de que hubo varias críticas. Primeramente lanzadas a Ciudad de Yankee. Porque Él salió expresamente hablando de la Trinidad. Él da gracias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo por su victoria. Y ciertos unicitarios, aquellos que pertenecen al movimiento de solo Jesús. Pues, le han atacado por seguir una doctrina católica. Un invento, según ellos, de Constantino. Y hice una breve réplica diciendo que no. La Trinidad es una doctrina netamente bíblica. Enseñada públicamente por el Señor Jesús. Y podemos leer varias. La verdad es acerca de la Trinidad entre Juan 14 y Juan 16. Cuando Jesús está hablando de sus discípulos. Por ejemplo, yo rogaré al Padre. Él los dará otro Consolador. Y no solamente en el Nuevo Testamento. Hay indicios, huellas de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Génesis nos dice, ¿no? 1.26 Hagamos al hombre. A nuestra imagen y semejanza. Dios, por supuesto, ahí no está hablando con los ángeles. Porque los ángeles no pueden crear nada. Ellos son criaturas. Así que Dios es como una especie de diálogo. En la Deidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que está este video online. Si queréis verlo, es una vez más entrar a mi canal Pastor Will Graham. Y es uno de los últimos videos que he subido. Salta la defensa de Daddy Yankee. En cuanto al tema de la Trinidad. Ahora, el video de hoy tiene que ver con esta tama. Aquí estáis viendo. Su nombre es Kim Richards. Ella ahora es una de las cantantes evangélicas más famosas en el mundo hispano. Ella dirige el grupo Un Corazón. Es la cantante que dirige Un Corazón. Su voz resuena, ¿no? En las emisoras cristianas alrededor del mundo hispano parlante. Y al ganar su Grammy, no es que hayan criticado a Kim por su telogía. Porque en el caso de Daddy Yankee, la crítica fue más bien telógica. Pero hay como bastantes comentarios feos. Es triste lo que hay una vez, ¿no? A veces leemos cosas muy desagradables en las redes. Pero están criticando a Kim por su forma de vestirse. Voy a poneros aquí algunos ejemplos que están ahora mismo en internet. Quito el video. Y luego voy a responder. Mayra Campillo escribe. Lo único que no me agrada es el outfit de la chica. El outfit en español es como el... Sí, el vestido. El atuendo. Lo que ella lleva puesto. Y también dice que tampoco me agradan los pelos largos de los hombres. Porque el varón ahí a la derecha, pedir ojo, parece mi gemelo. Si veis el video, os pondré ahora el video y veréis que el tipo es mi gemelo. Tengo un gemelo por ahí con el pelo largo. Y luego el varón a la extrema derecha también cree que tiene pelo largo. Pero es de color más oscuro. Lo único que no me agrada es el outfit de la chica. Sí que está criticando el atuendo de Kim. Y los pelos largos de los hombres. Entonces, un segundo comentario. Blanca Elena Rivera dice. El atuendo que lleva puesto es mundano. Ok. Atuendo que lleva puesto es mundano. Hablando de Kim Richards. Lo que lleva ahí puesto. Y Christian Abarzua conecta. Hace una conexión entre el atuendo de Kim Richards y Madonna. Podéis ver ahí Madonna en la foto de abajo. Ok. Y dice, ella quiere ser la Madonna del Evangelio moderno. Kim Richards aspira a ser la Madonna de la música evangélica. Claro. ¿Qué podemos decir en cuanto a estas acusaciones? Primero quiero que veáis a mi gemelo. Ok. Vamos a saludarlo. Y sobre todo a Jesús, mi señor y salvador. Porque su amor perdura para siempre. Gracias, señor. Le quiero dar las gracias. Primero, antes que nada, papá. Dios, Padre y Hijo Espíritu Santo. Gracias, primera. Fijaos en el chico que sale a la derecha. Ahora no estáis viéndolo, pero va a entrar un chico en la pantalla a la derecha. Expedido, ojo, y tiene pelo bien largo. Primero, a Jesucristo por amarnos. ¿Veis? Es mi, es mi, soy yo. Mira, soy yo. Wow, tengo un gemelo ahí. Qué bonito. Qué guapo es. Primero, y permitirnos hacer todo lo que hacemos. Bueno, ya sabéis, si queréis, si queréis saber cómo sería el pastor Will Graham con pelo largo, pues ahí está. Ahora, yo entiendo que hay personas criticando al chico por tener pelo largo, porque, ok, Primero de Corinthians 11, hablo de que es una vergüenza, según Primero de Corinthians 11, que el hombre tenga el pelo largo, y ya está. Pero las críticas generales van dirigidas hacia Kim. Y quisiera entonces abordar un poco este asunto, esta cuestión, porque, sí, en el nombre de la justicia, en el nombre de la verdad, creo que hay cosas que no son del todo bien. La primera cosa, quiero decir cinco cosas. Número uno, hay que juzgar juicio justo. Bíblicamente blando, hay que juzgar juicio justo. Lo que yo encuentro en el mundo cristiano, no solamente en los ciclos reformados, también en el mundo arminiano, en el mundo evangélico más amplio, hay personas que piensan que la amargura es un fruto del Espíritu Santo, y viven toda la vida, ¿no? Sumergidos en una profunda amargura, no pueden estar felices en ningún momento. No pueden alegrarse, no pueden gozarse con el gozo ajeno. Si una persona como Marcos Vidal gana un premio por su calidad musical, en vez de gocijarse con su hermano, se ponen a criticarlo porque Marcos Vidal recibe el premio, porque Daddy Yankee, porque Juan Luis Guerra, porque un corazón. Cosa que no entiendo, porque la Biblia me enseña a mí a gozarme, gozarme. Y yo creo que a veces, ¿no? Romanos 12, 15, dice llorar con los que lloran, gozaos con los que se gozan. Creo que es más fácil llorar con los que lloran que gozarnos con los que se gozan. Porque a veces, ¿no? Cuando vemos a otro prosperar más que nosotros, recibir un premio que nosotros no recibimos, deseamos nosotros, codiciamos lo del otro, y en vez de poder alegrarnos, empezamos a amenazar, hablar mal, criticar, difamar a aquel que ha prosperado. Así que yo diría, en primer lugar, si vamos a criticar, tenemos que juzgar justamente. Yo no estoy en contra, la Biblia tampoco está en contra de críticas justas. De hecho, es lícito que examinemos a la gente para saber si son verdaderos creyentes, si hay frutos de arrepentimiento, frutos del Espíritu. Tenemos que poner a prueba los maestros para ver si de verdad enseñan conforme la palabra de Dios, como los debería, ¿verdad? Entonces, número uno, hay que juzgar juicio justo. Uno puede decir una determinada canción de un corazón no es del todo bíblica, ¿ok? Algo así. Pero criticar a una muchacha simplemente por estar vestida y así, no sé. Yo diría, en primer lugar, antes que nada, juzguemos con juicio justo. Vamos a pensar que esta muchacha es una muchacha, mejor podría ser un miembro de nuestra familia, podría ser, yo qué sé, un miembro de nuestra iglesia, y claro, ahí sí que defendemos más bien a los nuestros, ¿verdad? O al menos deberíamos estar defendiendo a los nuestros, pero como vemos aquí una chica conocida, una cantante, y como que este odio, esta amargura, si alguien alcanza cierto éxito en el mundo, tristemente he visto a estos cristianos, esa amargura, y no pueden ver aquí nada positivo, nada bueno, y solamente lanzan ataques, así que uno, hay que juzgar juicio justo, la gente que está diciendo, quiere ser una nueva Madonna, la persona que dice que está vestida de forma mundana, pues luego iré hablando también sobre su forma de vestirse. Una cosa que diría es que ella sí anunció al Señor Jesucristo. Dura, no dura mucho, su presentación o sus palabras de gratitud, agradecimiento, pero empieza hablando de Jesús y termina hablando de Jesús, y ahora uno puede darse cuenta de que como termina es de línea arminiana, eso se entiende, ¿no? Porque ella es del mundo, no sé si sería pentecostal, pero se nota que su teología es más bien arminiana, pero yo como calvinista, yo como reformado, me gozo en la predicación de Cristo, me gozo de que Cristo haya sido anunciado, y prefiero que Cristo sea anunciado a que, bueno, prefiero eso, yo prefiero que salga ella, a que salga un mundano diciendo, wow, viva la fornicación, viva las drogas, viva la violencia, yo prefiero que salga una muchacha así, dando gracias a Jesús Cristo, vale, ¿salminiana? Ok, pero Cristo está siendo anunciado, y en esto me glorío y seguiré gloriándome, como decía Pablo en Felipenses, algunos predican a Cristo por motivos no muy santificados, pero si Cristo está siendo anunciado, yo estoy más feliz que un perdiz. Siguiente número uno, juzguemos juicio justo. Número dos, ella anunció a Jesucristo, hay que resaltar lo bueno, da gracias a Dios que millones de personas han oído en nombre de Jesús a través de ella, a través de Daddy Yankee, a través de Juan Luis Guerra, y el año pasado, gracias a Marcos Vidal. Tres, hay que también destacar, yo no sigo el mundo de la música, yo no conozco casi nada acerca de quién es quién en el mundo de la música, y yo conozco a ciertas personas que eran famosas cuando yo llegué a España, en aquel donde se era Marcos Vít, Jesús Adrián Romero, si bien es cierto que no estoy de acuerdo, digamos, con la teología de Marcos Vít en varios puntos, y mucho menos con Jesús Adrián Romero, que él ya la última predicación que compartió era un mensaje 100% ya pelagiano, daba vergüenza su predicación, sí puedo reconocer que hay canciones de estos dos hombres que son buenísimas, y hasta el día de hoy las cantamos en nuestra iglesia, en nuestras iglesias, porque son canciones bíblicas muy centradas en la Escritura, más el Dios de toda gracia, que nos llamó, esta canción es Biblia pura y dura, es primera de Pedro 5.10. Por tanto, debemos reconocer también que un corazón, yo no conozco, lo siento, yo no conozco su discografía, yo no sé cuáles son sus canciones, pero sí sé que hay dos canciones de ellos, es posible que cantemos más, pero hay dos que sí sea ciencia cierta, que cantamos regularmente en nuestra iglesia local. El viernes, perdón, el jueves pasado en la oración, donde hablé sobre No Codiciarás, y este mensaje también está en nuestras redes sociales, ahí no codiciarás a la... Ahí está, el segundo vídeo, justo antes de predicar ahí, compartimos esta canción, Jesucristo basta, porque expliqué a los hermanos de que cómo vamos a vencer la codicia si no es a través de la suficiencia de Jesucristo, estamos satisfechos en él, y a raíz de esta satisfacción que tenemos en Cristo ya no codiciamos, ya no deseamos el bien ajeno, y de hecho estamos felices de ver al vecino prosperar, ¿verdad? Entonces Dios tiene que tratar con nosotros, y cree que estas ceremonias, y cuando vemos la exaltación de nuestros hermanos, todo esto pone a prueba en nuestro corazón, que realmente hay en nuestro corazón. Hay gratitud, hay gozo, o hay amargura, porque en el fondo nosotros queremos este premio. Nosotros queremos que las luces estén puestas sobre nosotros, y a veces incluso en el mundo pastoral, tú ves un pastor que tiene una iglesia más grande que otro, y el pastor con la iglesia más chiquitita, maldice al pastor de la iglesia más grande, y habla mal de él, porque es por envidia, envidia, celos. Y es lamentable, hermanos, pero es la pura realidad, tenemos que gozarnos, alegrarnos ante la exaltación del otro. Así que uno, juzguemos juicio y justo, no critiquemos por criticar. Dos, ella anunció a Jesucristo, gloria a Dios, aleluya. Tres, hay que reconocer que tienen canciones también muy buenas, Jesucristo, pasto, y la otra que hemos cantado, que recientemente sacamos en la iglesia, se llama Somos iglesia, reino de luz, que también es una canción bellísima. Entonces tenemos que reconocer también que grupos, yo sé que hay grupos muy condenados online por ciertos youtubers y ciertos usuarios de las redes, bueno, grupos como Hillsong, o grupo, bueno, otros grupos musicales. De nuevo, no conozco muy bien quiénes son los grandes grupos, no soy del mundo de la música, mi mundo es más bien el mundo de los libros, pero hay canciones de Hillsong que son magníficas. Canta el Señor toda la creación. Entonces, examinémoslo todo, retengamos lo bueno. No es simplemente, bueno, si una canción es de un corazón, no podemos ponerla. Sí, sí podéis ponerla. Examinar la canción, si tiene buena letra, por supuesto, podéis cantarla. Toda la verdad es verdad de Dios. Comentario número cuatro. Ahora, en cuanto a la ropa. Dos comentarios sobre la ropa. Sí, cuarto comentario. La muchacha en sí, cómo va vestida, no está enseñando nada. A ver si pongo de nuevo esta foto comadona. Si veis, ahí como quito el vídeo. Ay, mire, estáis viendo ahí a Kim Richards. Bueno, podéis teclear incluso su nombre en Google. Kim Richards, K-I-M, y digo Richards, R-I-C-H-A-R-D-S. Y pones las imágenes que salen de ella, de grupo. Y ella tiene, vamos, yo soy un varón. He sido criado, ¿verdad? Criado por mi madre, mis dos hermanas también. Siempre con mujeres. O sea, mi madre, mis dos hermanas, siempre con mujeres, mujeres. Luego me caso y luego tengo dos niñas, ¿no? Y ahora, gracias a Dios, sigo el niño. Entonces, toda mi vida he estado, he vivido rodeado de mujeres. Siempre. Por mi crianza, ahora estoy casado. Entonces, esto también me lleva a pensar de una manera distinta. Tiene un varón que mejor sigue criado solamente con influencias masculinas. O tiene mejor una hermana y otros hermanos. Pero como mi contexto ha sido, un contexto 100% femenino, ¿no? Siempre rodeado yo de mujeres. Pues, sí, uno se fija en cómo piensan las mujeres. En sus pensamientos, en sus palabras. Pero tengo que decir que en cuanto a la dama, cómo va vestida, no está enseñando nada. Porque si bien es cierto que una cristiana debe vestirse de forma santa, piedosa, modesta, no está enseñando ni trasero, no está enseñando sus senos, su escote, no está, no hay nada ahí seductora. No hay nada ahí seductor. Lo que hay, vale, ok, uno diría que la forma en que va vestida no es, digamos, la forma normal de vestirse una persona, porque va al estilo Madonna. Vale, pero simplemente diría en mi primer comentario sobre su ropa, gracias a Dios no está ahí en bikini. O gracias a Dios que no va... ¿Verdad? Porque ya ves a veces en las noticias, ceremonias de premios, gente mundana, Shakira, esta chica Carol, ya se da, os dais cuenta, no tengo ni idea de música. No sé quién está de moda ahora, pero digo Shakira o... Carol G se llama, Carol G, ¿verdad? Carol G, si no me acuerdo mal. Y van vestidas como trozos de carne. Y da vergüenza ajena, ¿no? Pero tengo que decir, en cuanto a sexualidad y todo eso, sensualidad, mira la chica, todo está cubierto. Así que este sería mi primer comentario, que no está, digamos, provocando, que no está ahí enseñando nada. El segundo comentario que haría en cuanto a su ropa, este es el comentario número 5 de hoy, debemos ser cautelosos y entender la diferencia entre nuestros gustos y el pecado en sí. Ahora, si yo fuera una mujer, ¿me vestiría así? No, no. Bueno, porque mi idea, ¿no? Y encima, me veis aquí como varón, ¿no? Como ayer, como prediqué en la iglesia, como voy vestido, intento ser modesto en mi forma de vestirme. Vale, si estoy aquí en un canal de YouTube, el contexto es más informal, no estoy detrás del púlpito, no estoy en una iglesia, uno puede entender que aquí en YouTube, vale, puede ponerme un, no sé, un jersey, una camiseta, una gorra, porque estoy aquí en mi despacho. No estoy detrás de un púlpito, no estoy predicando en el nombre de Dios. O sea, que hay diferencias y debemos distinguir entre nuestros gustos personales, nuestra cultura y luego el pecado en sí. Porque tú y yo no vemos el corazón de Kim. Ahora, si Kim sale enseñando, vale, a lo mejor serían legítimas las críticas que están siendo lanzadas hacia la muchacha, ¿no? O la mujer. Yo no sé, me parece una chica joven, yo no sé cuántos años tendrá la dama. Pero debemos tener cuidado, ¿no? No, una cosa es la esfera de los gustos, mis gustos personales, ¿qué me pondría yo? Otra cosa ya es el pecado. Porque si bien es cierto, yo a veces voy por la calle y veo un tipo por ahí vestido de una manera y digo, madre mía, nunca me vestiría así, pero el hombre no está pecando. Claro, el tema es ese corazón. ¿Cuál es la intención? Por ejemplo, hoy mismo, tú a lo mejor te fijas en mí, piensas, wow, Will, Bob, muy bien vestido, aunque a lo mejor algunos me van a criticar porque tengo una camiseta de Navidad. Ya sabéis que hay todo un sector en el cristianismo actual que está en contra de Navidad. Hay Will, es un paganazo, Will, es un católico romano. Habrá gente así, hay gente rara, ¿no? Hay gente que está malo a la cabeza. Pero cuando hablo de gente sensata, gente con dos dedos de frente, la gente me ve, vale, Will va muy bien vestido, vale, no va formal ni nada por el estilo, no predicaría así, pero va bien vestido, va como un hombre. Pero vosotros no veis lo que hay en mi corazón. Al menos en mi corazón hay un deseo de, eh, yo qué sé, yo me pongo esta camiseta para demostraros que voy con la moda, que estoy de moda. ¿Ves? Es tiempo de Navidad, por tanto me pongo una camiseta de Navidad y si la gente ve que yo estoy con los tiempos, que yo soy un hombre guay, cool, ¿verdad? Vosotros no veis mi corazón. Se me veis vestido así, pero ¿cuál es la intención de mi corazón? Y eso que pasa, a veces vemos a la muchacha y vemos cómo va vestida y sacamos conclusiones atribuyendo motivaciones a su corazón. Y mi palabra para todos vosotros sería no nos incumbe meternos en esta esfera. No nos toca meternos ahí. El Señor trata con sus corazones. Ahora, si está pegando de forma objetiva, si va enseñando escote, su trasero, uno puede darle un toque de atención porque ya son cosas visibles, públicas. Pero cuando entramos en la esfera de corazón, no nos corresponde entrar ahí. No nos toca. Por ejemplo, hay personas que hacen vídeos muy feos sobre mí. ¿Cuál es la intención? No lo sé. Pero tampoco me interesa. No sé. Yo siempre me mantengo en lo objetivo. Si dicen, no, Will es un hereje porque enseña que Dios nos predestina. Yo no voy a sacar un vídeo atacando a mi enemigo o mi detractor diciendo, no, no, él es un sinvergüenza, él es muy feo, él huele mal, él tiene un corazón asqueroso y está lleno de, yo qué sé, celos. No, no. Lo que voy a hacer con el vídeo, si alguien me está atacando por ser hereje, porque creo en el calvinismo, saco un vídeo diciendo bíblicamente porque creo en el calvinismo. Enseñando que el calvinismo no es ninguna herejía. ¿Entendéis? No debemos estar atribuyendo intenciones al corazón de Kim. Dios y Kim son los únicos que saben lo que hay en su corazón. Y si ella quiere ir vestida así, pues, allá ella. Y si su marido, pues, está de acuerdo, no tiene problemas con que ella salga así, al fin y cabo, no está, yo sé, lo que mejor podemos decir que, bueno, va, no va de forma común y corriente. Una mujer no tiende a vestirse así, pero, tampoco, ¿os dais cuenta? Tenemos gustos, 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 pero tenemos que tener cuidado con decir que nuestros gustos personales ahora son una especie de nueva ley. Y si nuestra ley no se cumple, pues, los demás van al infierno. Esto es fariseísmo puro y duro. Así que, cuidado con esto. Cuidado con inventar pecados. Este es el gran peligro de muchas iglesias hoy. Están inventando pecados. Están creando pecados conforme la cultura de su iglesia, pero, ya no son pecados. Así que, cuidado con esto, hermanos. Debemos siempre mantenernos en el evangelio. Ahí está nuestro punto de unidad. Cuando hay pecados, sí. En la iglesia local hay disciplina, por eso llamamos la atención a la gente y no podemos permitir que nuestros damas vayan enseñando. Ni escote, ni trasero, ni nada de eso. Eso es así, ¿no? Pero, en cuanto a Kim, yo diría que es injusto. ¿Cree que estas acusaciones son injustas? ¿Cree que son fruto de la amargura? La gente que simplemente, es como Jesús dice, mira, si bailo, me vais a criticar. Si lloro, me vais a criticar. Vino a Juan Bautista, él no come, él no comió ni bebió, dicen que tiene demonio. Vengo yo, yo como y bebo y decís, ah, ya tengo, soy un glotón, ¿no? Creo que es la palabra en español. O sea, si bailo, me criticáis, si yo no me criticáis, no puedo ganar. Y creo que hay gente, sí. Es amargura. Hagas lo que hagas. Eso lo he visto también en mis años aquí, en diferentes plataformas sociales. Hay gente que te odia, hay gente que te odia, te coge manía y hagas lo que hagas. Hagas lo que hagas. Te van a criticar. Entonces, ya está. Hay que lidiar con esto, es lo que, lo que nos espera por estar, a veces no, en el foco público. Y acaba con el mensaje del Evangelio. Que el Señor Jesucristo murió en la cruz por los pecadores. Resucitó al tercer día. Y todos aquellos que creen en Él, arrepintiéndose del pecado, serán salvos eternamente. Aleluya. Amén. Así que hoy, cree en Cristo. Pídele perdón a Dios Padre en el nombre de Jesús y pídele que te dé fe y arrepentimiento. Que te salve. Amén. Y así podrás recibir el perdón de pecados y la vida eterna. Os mando un abrazo en el nombre del Señor. Mis cinco consejos, pues, hoy son. Número uno, juzguemos juicio justo. Dos, Cristo fue anunciado. Tres, un corazón tiene canciones muy buenas. Cuatro, la chica en cuanto a su ropa no enseña nada. No enseña, no está provocando a nadie en el sentido sensual. Y número cinco, diferenciemos entre gustos personales y pecado. Son dos cosas muy diferentes. Hasta aquí la grabación. Muchas gracias por la atención. Os mando un abrazo en el Señor. Bendiciones. Hasta luego. Salud.